Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celosa Ella entre todas las estampas, dulce y caliente como un beso Ella a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Más que por mí, por ella yo vivo también Es la cosa que te invito, a tocar la suavecita En mi piano a veces triste, la muerte no existe